Richard Paez no fue el mejor técnico del mundo, lo que hizo Richard Paez es decirle a los venezolanos que ustedes dejen de ser tan gafos, dejen de ser tan maricos, Brasil no son nadie, Argentina no es nadie, ustedes son mejor que esos marditos, Colombia, Colombia no necesitaría si no fuera por nosotros, porque nosotros somos de Colombia, nosotros creamos a Colombia, nosotros fuimos la gran colonia, esos marditos fueron de nosotros, los peruanos son indios, no es un coño de la madre, los ecuatorianos son una mierda, los paraguayos existen esa mierda, los chilenos no se le entienden lo que dicen, los bolivianos son serranos esos conches, los argentinos, esa nariz se le entra hasta hierba, la entra esa nariz, a los brasileños, danle su sopa de macaco y les compramos el partido, eso es lo que hizo Richard Paez, no, ríete, pero eso es lo que le dijo, eso es lo que hizo Richard Paez, eso es lo que le dijo, Richard Paez le decía a los venezolanos, tú juegan a la liga venezolana, ese huevón de allá, aunque juegue a Europa, tú le partes el culo, no le tienes que tener miedo a Uruguay, no le tienes que tener miedo a Brasil, no le tienes que tener miedo a este, ellos son comparados a nosotros, son una mierda. Gracias.